La ministra de obras públicas, arquitecta María de los Ángeles Duarte, que viene cumpliendo una positiva gestión en sus funciones, dispuso que se incorpore un tercer carril a la carretera Zaracay-Piñas-Portobelo-Zaruma, empate carretera Las Chinchas-Riopindo, atendiendo los insistentes requerimientos formulados por el alcalde y la comunidad de Piñas, así como el resto del altiplano orense, de que la obra sea de cuatro carriles y no de dos, como lo señalan los estudios de la consultora contratista CETEC Hidroplan. La decisión ministerial coincide con el ofrecimiento del señor presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, quien en su última visita a la parte alta del oro, dijo que dicha vía tenía que ser de primer orden, porque los cantones Piñas-Portobelo-Zaruma y Atahualpa son conos urbanos y deben tener carreteras como las que viene haciendo la revolución ciudadana en otras partes del país. La consultora española, que realiza los estudios definitivos de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería para la rectificación y mejoramiento de la carretera señalada, solo hablaba de dos carriles, y por esa razón, el alcalde de Piñas, en la socialización efectuada en Zaruma, dijo públicamente que la aspiración del primer mandatario de la nación era que la vía sea de primer orden, y por lo mismo debía ser de cuatro carriles, planteamiento que ya lo había formulado mediante comunicaciones oficiales. En la última audiencia concedida por la ministra de Obras Públicas en la capital de la República, el alcalde de Piñas, en términos cordiales, volvió a insistir sobre el tema, y en ese momento la arquitecta María de los Ángeles Duarte dispuso que se incluya un tercer carril para dicha carretera, lo que está ratificando oficialmente el director provincial de Obras Públicas, ingeniero Francisco Morillo Zambrano, en comunicación fechada el 2 del presente mes, y convoca una reunión para este miércoles 3 de julio, para tratar sobre el tema. Se conoció que en cuanto a costos de la vía, existen cuatro alternativas, que van de 70 a 100 millones de dólares, y la ministra, en audiencia con el alcalde de Piñas en Quito, dispuso además que se construya un paso lateral para piñas, en el sector comprendido desde el Prado hasta la Villa Elvita, a un costo estimado de 10 millones de dólares. Joseph Cueva González agradeció públicamente el gesto de la ministra, en audiencia en Quito también acompañó el alcalde de Atahualpa, abogado Jorge Ruiloba Tinoco.